El IBEX termina la sesión prácticamente plano, con lo que suma una nueva jornada más atascado entre los 9.700 y los 9.800 puntos. DIA vuelve a ser el peor valor de la sesión con una caída superior al 2%, con lo que se queda a un paso de volver a perder el nivel de los 2 euros. También pérdidas cercanas al 1% para técnicas reunidas y para BBVA. La entidad vuelve a caer por la incertidumbre en Turquía y después de que la lira turca haya marcado un nuevo mínimo histórico. En cambio, Siemens Gamesa cierra como el valor más alcista con una subida del 2%. También Inditex cierra con una subida cercana al 2%. En el mercado continuo hay que destacar las fuertes subidas de Berkeley Energía del 50% después del fuerte desplome que sufrieron sus acciones en la sesión de ayer. En cuanto a Europa, jornada de poco movimiento, pero de leves ganancias salvo para el Futsi 100, que termina con una caída del 0,4%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com